Lautaro, querido, pero qué gusto verte, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por visitarnos. Un gusto, un placer. Bueno, igualmente, igualmente. Así que hoy nos encontramos acá en el Nido de Ramírez. Vamos a estar dictando una clase de comida o de ideas navideñas como para que la gente también tenga ideas distintas de qué elaborar en la mesa navideña. Totalmente. Contame primero, ¿qué pasó en tu vida en este tiempo, Lautaro? Porque hace rato que no te vemos. Bueno, justo estábamos hablando detrás de cámara que siempre lo encontrábamos por el tema de la tecnicatura, que estuve dando clase 11 años acá en Ramírez. Y, bueno, después cierra la tecnicatura, ya se empieza a dictar en Nogoyá, por eso, bueno, actualmente sigo dando clase en Crespo y, bueno, mucho de estos cursitos también con la gente. El reencuentro con la gente de Ramírez, ¿no? Que has adoptado como tu familia también, porque hace mucho tiempo, muchos años que tenés vínculos con nosotros. Sí, sí, claro. La verdad que me siento muy cómodo siempre que vengo acá de la ciudad, tengo muchos amigos y me da gusto cruzarme de vuelta con tanta gente, ¿no? Porque evidentemente las expectativas han sido impresionantes porque no hay más cupos. Este taller se completó rápidamente y han incorporado uno más para la próxima semana. Sí, 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 así es. Me contaban los chicos del municipio que se había llenado muy rápido, no sé si en el día. Así que llegamos a hacer una fecha más el martes que viene para la gente que quedó afuera de esta fecha del día de hoy. Así que lo vamos a estar esperando el martes que viene a la misma hora, 16.30, para poder disfrutar esta receta y que la gente se pueda sacar todas las dudas que quieran conmigo. Así que esa es la idea un poquito. Bueno, ya nos vas a contar qué vamos a aprender en este taller. Pero estamos con una ya conocida nuestra que ha venido en varias oportunidades para brindar sus talleres. Y en esta oportunidad para consultarte también qué intervención tiene el INTA en estas clases que se están dictando aquí en el NIDO. Sí, qué tal, buenas tardes. Bueno, un gusto nuevamente estar acá con ustedes. Y bueno, sí, esta idea surgió por el año 2019, que bueno, realizamos un crespo, tipo un taller de cocina saludable, le llamamos en ese tiempo, que lo enmarcábamos dentro del proyecto Pro Huerta del INTA. La idea era tratar de hacer comida usando vegetales agroecológicos de nuestra huerta. Siempre una comida saludable. Y bueno, ya para esta ocasión, por ahí nos extendimos un poco, si bien hoy vamos a hacer una receta con verduras, pero bueno, también ya en esta época pensamos en los budines y pan dulce, que bueno, eso también se va a estar mostrando hoy las recetas, cómo realizarlas, ¿no? Una tentación, ¿no? Sí, sí, que bueno, y deja por ahí de ser algo tan saludable si nos enfocamos en lo que son las verduras, pero bueno, que en toda mesa va a estar disponible, siempre está disponible para estas fechas. Lautaro, 8 de 10 argentinos aumentamos de peso durante la pandemia. Decime qué te pasó a vos durante este tiempo, que sos un ejemplo además, a imitar... Porque yo digo, mucha gente como no pudo salir, empezó a cocinar en casa también. Y eso fue tremendo, ¿no? No saber medirnos, no saber cuidarnos. Ha sido realmente un efecto nocivo de la pandemia para muchos, el aumento de peso. Sí, yo creo que cuando se dio el primer cierre de la gente en la casa, la mayoría para pasar el tiempo se dedicó a cocinar. A veces sin experiencia, sin saber cómo cocinar. Exacto, pero la mayoría de la gente cayó en el consumo de harinas, ¿sí? Entonces eso también a nosotros no... Bueno, hace que vos subas de peso, que sea considerable, te hincha. Entonces, bueno, la verdad que yo particularmente también empecé a consumir harina. Y, bueno, después yo tuve una cirugía de bypass gástrico, que, bueno, la última vez creo que nos vimos, yo estaba por encima de los 200 kilos. Hoy en día ya tengo 90 kilos menos, así que estoy muy contento. Y, bueno, cuidándonos por ahora. Felicitaciones. Bueno, gracias, gracias. Felicitaciones. ¿Se puede comer rico y sano? Sí, sí, haces una vida normal. Obviamente que después de una cirugía de este tipo, uno se tiene la capacidad muy reducida. Entonces, no podés ingerir tanto, tanto. Pero siempre hay que cuidarse con lo que uno ingiere. Ahí de vuelta volvemos a lo que hablábamos. Saber elegir qué es lo que quiere comer, no elegir tantos almidones, ni tantos azúcares, tantas grasas, ¿sí? Uno tiene que aprender a elegir qué comida. No es nada los argentinos, sobre todo, muchas carnes rojas, ¿no? Muchas grasas. Pero la mayoría de la gente, no solo los argentinos, digo que uno con la vorágine que tiene hoy en día no se cocina, se come mal, entonces siempre recurrimos a los azúcares, las grasas, a los almidones, que para ahí es lo que justo el cerebro nos va pidiendo, es una droga, pero no es lo mejor para consumir, ¿no? ¿Y qué vamos a aprender en estos talleres? Bueno, mirá, vamos a hacer tres recetas muy sencillas, vamos a estar con la gente ahí una horita y media, disfrutando de esta clase. Bueno, ahí justo se puede observar la primera receta, va a ser una panna cotta, sí, es un postre italiano, muy, muy rico, sí, de queso crema con frutilla. Va a haber otras opciones que yo les voy a decir a la gente cómo cambiarlo. En segundo paso les vamos a estar enseñando un plato vegetariano, justamente para aquellos que quieran cuidarse un poquito. Son unos cuadrados de hojaldre, muy rico, que salen con verduras adentro semi ya cocidas, quedan muy buenos, con unas semillitas por encima, quedan muy ricos. Y por último, la vedette de esta fiesta que siempre es el pan dulce, ¿no? Entonces, les voy a estar enseñando a los chicos una receta muy sencilla, pero muy, muy rica. Y fácil para que les salgan a eso, ¿no? Porque casi la mayor cantidad de gente tiene problemas siempre con el deudado. Bueno, hay todas unas técnicas para respetar, que si uno sigue los pasos, sale perfecto. Qué lindo. ¿Hace cuánto te dedicas a esto, doctor? Mirá, el año que viene voy a cumplir 20 años ya del día que me egresé en el Instituto de Santa Fe. Así que, bueno, con mucho gusto le seguimos metiendo el hombro, ¿no? A esta profesión que mucha alegría también me ha dado. Sí, sí. Profesión difícil también, sobre todo para poder ejercer en este territorio, en nuestras ciudades, uno cuando tiene el objetivo de quedarse en el lugar donde nació, a veces no es tan simple. Uno puede triunfar a lo mejor en una ciudad grande y opta por quedarse en el pueblo donde nació. Mirá, la gastronomía siempre está relacionada con la hotelería, el turismo, y capaz que nosotros acá en Crespo, Ramírez, no tenemos mucho turismo para ofrecer. Pero bueno, hay que buscarle también la vuelta de rosca a la gastronomía. En esta zona es muy lindo juntarlo con lo autóctono, ¿sí? Tenemos muchos alemanes nosotros, entonces todas esas comidas, está lindo revalorizarla nuevamente y juntar ahí la gastronomía con el turismo alemán, ¿sí? Queda muy bueno. Yo recuerdo algún encuentro que tuvimos en Crespo para la fiesta de la avicultura con aquel recordado pollo albillo donde ha participado. Claro, bueno, eso lo seguimos haciendo todos los años y ya es como el plato emblema de Crespo y siempre cuando hacemos la promoción de la fiesta nacional de la avicultura tratamos de hacer discos grandes para después compartir con la gente. Y la verdad que a la gente le gusta el tema del fuego, el fuego de esa cocción es importante a gran escala, así que bueno, se prende ahí a ver, me pregunta muchas cosas, técnicas de cocción y siempre tratando de compartir con la gente, ¿no? Y siempre se puede seguir aprendiendo, ¿no? Hasta el último día de tu vida vas a aprender, y más que yo, todas las materias, pero la gastronomía, yo viéndolo desde adentro, día a día hay cosas nuevas y siempre se aprende, ¿no? Y celebramos que instituciones como el INTA, por ejemplo, estén apoyando este tipo de iniciativas, ¿no? Esto tiene que ver también con el vínculo que tiene el INTA con distintas instituciones de nuestra comunidad. Sí, sí, así es, siempre, bueno, este año se había hecho, como decía anteriormente, en Crespo, pero este año fue la idea compartirla con los municipios cerca de Crespo, como así también todas las aldeas o las comunas de la micro. Así que bueno, ya en este momento se han hecho dos talleres en Racedo, bueno, ahora son dos en Ramírez y la semana próxima también tenemos el de Crespo. Bien, bueno, ojalá haya lugares para la próxima semana todavía, si hay lugares que se apuren y que se anoten, porque el de hoy se completó rápido. Sí, se completó enseguida, el de Crespo también se completó, lamentablemente, bueno, hay que todavía cuidar un poco con el tema de la cantidad de gente, entonces se completó, en el mismo día creo que se largó, pero bueno, estamos contentos de poder brindarlo también allá y bueno, como te decía, el martes que viene vamos a estar martes 14, sí, 14 creo que, no sé, bien, estoy ahí un poquito perdido con la fecha. Exacto, 16.30, vamos a estar acá nuevamente con un grupo nuevo de gente acá en Ramírez, así que bueno, agradecerle también al INTA, al municipio de acá de la ciudad, que me han llamado para darlo, ¿no? Igualmente a vos y gracias por venir y darle difusión a estos talleres.